... ¿Cómo se hace el pimiento, hombre? Se deja secar el pimiento y luego se muele. Natural, artesano. Tiene que salir muy poco de cada pimiento, ¿no? Porque el pimiento es casi vacío por dentro. Y cuando se seque... ...al secar el pimiento siempre, al perderse... ...el perder humedad también pierde peso... ...y obviamente hace falta más kilos de pimiento... ...de los que luego salen de... ¿No me podrías dar una estimación de cuánto pimentón... ...sale de un kilo de pimiento aproximadamente? Menos. De un kilo de pimiento igual te sale en 800 gramos o 750 gramos. Ah, bueno, tampoco... Pierde humedad. Yo pensé que perdía mucho más todavía. Pero le quitamos el rabo, claro. Claro, lógicamente, sí, sí, claro. Tienes que quitar un montón de cosas. Exactamente. ¿Haces pimentón artesanal? Sí. ¿Y de dónde vienes tú? Del Bierzo. Ah, qué guay. Qué chulo. Sí, sí. Y no sé qué más preguntarte. ¿Qué me podrías decir sobre el molino este que tienes? Pues es un molino antiguo... Ajá. ...con piedras de granito... ...y es así como lo molemos. Tengo este para las ferias... ...y con otro se fabrica. Lo fabrica mi jefe, personalmente mi jefe. ¿Que es una producción casi artesanal o no será muy grande o sí? No, es pequeña, es pequeña. Por eso. Es una producción pequeña. Pimentón del Bierzo y pimentón dulce y picante. Que en sitios... El agridulce que es mezcla. Ah. Ah. El chisme seco, el pimienta. Exacto. Pues mira, el agridulce sí que no lo había visto. Es mezcla, es dulce con un poco de picante. Y hay sitios que no saben que es un buen pimentón para un buen embutido. Le he echado un colorante rojo o feo. No lo humamos, si es natural, no. Ni colorantes ni nada. Damos importancia a la calidad, a un producto bueno y se ve reflejado, claro, luego. A la hora de cocinar o de utilizarlo en otros productos, por supuesto. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias. No te entretengo más, ¿te llamabas? Alberto. Alberto del Berzón, vale. No te entretengo más. No te entretengo más. No te entretengo más. No te entretengo más.